Radio Universidad de Costa Rica salió al aire el 29 de noviembre de 1949, poco después del inicio de una de las transformaciones más profundas en la historia nacional, el conflicto armado de 1948 y la posterior fundación de la Segunda República, iniciando así la incursión de la universidad en los medios de comunicación en el país. Durante 67 años, Radio Universidad ha procurado formar una conciencia crítica en la sociedad costarricense, ha dado un espacio en el cual el arte que forma nuestra identidad, las actividades educativas, la creatividad y la diversidad siempre han tenido eco. Radio Universidad ha logrado conformar en este trayecto de 67 años una programación diversa, creativa y de calidad. Es la única emisora costarricense dedicada a la difusión de la música académica de los grandes compositores e intérpretes mundiales y nacionales. Sus producciones se distinguen por la divulgación cultural, literaria, científica y el análisis de la realidad nacional e internacional. Desde la U felicita a Radio Universidad por estos 67 años de grandes acciones y aportes a la radiodifusión y ámbito cultural de Costa Rica.